Señoras y señores, fiesta nacional por la posible negación totalmente de que México Libre se convierta en un partido político. Más fiesta traen los del PAN, porque andan ahora sí anunciando que se acepta cascajo. Quien le entre, quien sea, pero que por favor no los vayan a dejar en el olvido. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Antes de irnos de lleno con toda esta información, les agradezco su valioso y respectivo like. Que se suscriban a este canal de Mercado Político, activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les deje saber cuando ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles de todo corazón estén pasando un excelente fin de semana. Les mando un beso, un abrazo muy grande en donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque ahora resulta que se acepta cascajo. El pan le abre sus puertas a los calderonistas y, bueno, a todo mundo. Se indignaron y llamaron buitres a los blanquiazules. ¿Por qué? Pues porque ya también desde el año pasado era Marco Cortés que no descartaba unión de asociaciones, partidos políticos, lo que fuera. Y, por supuesto, uno de los que ya les había echado el ojo era Antorcha Campesina. Que, bueno, pues hoy sabemos que Santiago Nieto, la UIF, ya congelaba cuentas de los dirigentes de esta asociación. Y, pues, para darle una vuelta a la información, recordemos que Antorcha Campesina celebraba su 45 aniversario. Y durante la celebración, el dirigente Aquiles Córdoba anunció que próximamente abrirían paso a un partido político para hacer contrapeso de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía Marco Cortés al respecto? A todos los grupos de la sociedad, asociaciones, colectivos, colegios, a todos los grupos de la sociedad con los que coincidamos en la necesidad de hacer un contrapeso, en la necesidad de impulsar el sector productivo para generar trabajos mejor pagados, en la necesidad de poder brindar seguridad a través de una mejor estrategia. Todos estos sectores, grupos que puedan concurrir serán bienvenidos en el proyecto de Acción Nacional. Lo que sea para hacer bola, aunque estos hayan sido el chaleco salvavidas de los priistas a Marco Cortés, eso no le importaba. Él quería la unión, no importando colores ni ideologías, izquierda, derecha, lo que fuera, pero que le sumara, por favor, andaba limosneando prácticamente este Marco Cortés. Se acepta cascajo. El pan abre sus puertas. Para los calderonistas, estos indignan y llaman buitres a los blanquiazules. Ya cuando se dio a conocer esta información, la izquierda no dejó pasar la oportunidad, dicen, de burlarse y a la vez criticar a la derecha que luce desesperada por juntar gente ante unos comicios electorales, pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y es que a través de redes sociales leíamos a Ferdoval, este panista, que decía que las puertas están abiertas, todos los que quieran defender nuestra democracia frente al autoritarismo y al mal gobierno, es momento de sumar. Este mensaje pues generó molestia, obviamente, para los seguidores del Borolas. Dicen, buitres, México no merece esa oposición. Dice, de ahí salieron algunos, que no se te olvide, Calderón, Zavala, Javier Lozano, etcétera. Son los buitres mayores. Dice, por su parte, la izquierda no dejaba pasar esta situación. Dice, ¿neta crees que el pan es opción de oposición? Merecen llamarse dignamente oposición de democracia en el país. Son unido de ratas, ahí le comentan a Ferdoval, pues que prácticamente dejaba al panismo ahí, diciendo, quien sea puede venir, no están solos, compañeros, amigos, acuérdense. Y es que precisamente esta ventaja que pudiera llamarse ante la negación del registro de México Libre como partido político, comentaba Arturo Rodríguez en su cuenta de Twitter, hay quienes ven una ventaja para el pan con la negativa del registro de México Libre. Creo, si acaso, detuvo esta catástrofe. El pan no tiene ni cómo ni con quién ser competitivo. Sobre esto, pues ahí invitaba a leer su columna al respecto de este tema, en donde el pan, pues prácticamente iba sin timón, estaba a la deriva. Y es que la pregunta, amigos, que yo les quiero hacer de estos panistas, ¿quién sería un refuerzo para mandarlo a las grandes ligas? ¿Quién podría competir de verdad? Déjenmelo saber a través de sus comentarios. Pero veíamos también hace algunos meses, desesperadísimo, a Marco Cortés andaba proponiendo alianza parcial al PRD y a Movimiento Ciudadano para la elección de cara al 2021. Marco Cortés planteaba esta coalición en al menos 75 distritos federales para la Cámara de Diputados. Y es que si a nivel nacional, como se los comentaba, no hay alguien que puede entrarle a los fregazos ya en el RIN directamente, pues a nivel estatal probablemente ahí estaría la fuerza de este partido en alianza con los otros dos ya mencionados. Marco Cortés pues abría los brazos, estaba abierto a las propuestas que le iban a hacer los comités directivos estatales para estas 15 gobernaturas y ayuntamientos, pues que van a estar en juego de cara a las elecciones del próximo año 2021. Así es como el líder nacional del PAN, Marco Cortés, según esta información, había planteado formalmente para sus homólogos del PRD, Ángel Ávila y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, para ir en alianza en al menos 75 distritos federales para la renovación de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones federales. Y con esto pensaban arrebatarle la mayoría a Morena en el 2021. Según declaraciones de Marco Cortés, había planteado al PRD y al Movimiento Ciudadano que algunos distritos en específico pudiéramos ir coligados para la elección de la Cámara de Diputados, no una coalición total de los 300 distritos electorales, sino parcial en algunos distritos para que sea conveniente la suma determinante y así lograr el objetivo que tenían, decir ellos, pues, quitarle fuerza a Morena en la Cámara de Diputados precisamente. Y bueno, a través de redes sociales, otro que dio su opinión es Álvaro Delgado Gómez, decía, más que en Palacio Nacional, esto que dicen que la izquierda se está mofando de lo que sucedió con México Libre, la fiesta es en el PAN, México Libre no va, y los que están haciendo pachangón son efectivamente los del Partido Acción Nacional. Recordemos, pues, que se manejaba que ya cuando le otorgaran el registro a México Libre, el partido de los Calderón Zavala, pues varios integrantes panistas, varios aportadores también importantes al panismo, pues iban a inclinar la balanza hacia Felipe Calderón, más viendo que el PAN no tiene ni pies ni cabeza y con este dirigente estrella de Marco Cortés, pues no iba a tener nada claro la inversión. El PAN ya no tiene remedio, está quebrado. Estas fueron declaraciones de Felipe Calderón precisamente el año pasado, que decía, pues, que el Partido Acción Nacional atravesaba la peor fractura en los últimos años y ya no tenía remedio. Consideraba el expresidente Felipe Calderón hinojosa, según esta información, así era como él pintaba al PAN en completo, ya, para terminarse precisamente. Y una gota que pudo derramar el vaso fue la salida de Margarita Zavala del PAN. Esto alentó que el barco se hundiera por completo. Se venían manejando, pues, los roces que Margarita tenía con Ricardo Anaya, que ya eran bastante fuertes, y decían, pues, que iba a ser responsabilidad de Anaya en aquel entonces la salida de Margarita y el acabose del PAN. Luego de conocerse que la aspirante en aquel entonces, Margarita Zavala, a la silla presidencial, analizaba su salida de Acción Nacional, los panistas coincidieron, pues, que iba a representar una fractura importante en el partido. Ellos son el PRIAN, dice la información, han estado tratando de descarrilar al frente. Yo siento como un alivio. Haga de cuenta que como cuando uno tiene un absceso y sale la pus. Así de claro. Declaraciones de Ernesto Rufo, este panista, pues, que ya también sabía que Calderón tenía sus consentidos, sus más beneficiados, y que se dio cuenta de tantas cosas que estaban mal dentro del panismo. En respuesta, el expresidente Felipe Calderón sostuvo que Rufo se expresaba muy bien a nivel intelectual, a estatura moral, el nivel del debate y tolerancia democrática, que era lo que quedaba rescatable del pan. Pero, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes, porque alguno que ya vino a meter su cuchara sin que nadie lo llamara es Gabriel Cuadri. Él está diciendo en redes sociales, pues, que esto es como una obligación. Hay como usted lo quiera, lo quiera tomar al respecto estas declaraciones. Pero decía que es un deber patriótico salir a votar el próximo año por los partidos de oposición, PAN, PRD y tal vez el PRI. Y también, pues, la tristeza sabemos de que la maestra, su amiga, pues, no haya tenido su partido político. Tal vez ahí le iba a tocar algún huesito, pues, ahora anda viendo a ver en dónde más le dejan algo. Pero su opinión es la más importante. Hágamela saber a través de sus comentarios. Gracias, pues, invitarlo también a que me regale su valioso y respectivo like. Que se suscriba a este su canal de mercado político. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le deje saber cuando ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les deseo un hermoso, un excelente fin de semana. Les mando un beso y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en un siguiente video.